Hoy está en Valencia Isabel Díaz Ayuso para hacer campaña por el Partido Popular y yo quiero recibirla como merece, a las puertas de un centro de salud del sistema público valenciano. En el ámbito sanitario se percibe, quizás mejor que en ningún otro, lo que venimos diciendo desde hace meses. Gobernar desde la izquierda es enfrentarse al poder, enfrentarse a la trama de poder económico y mediático que controla nuestra democracia. Gobernar desde la derecha es lamerle la bota al poder, el modelo de Isabel Díaz Ayuso, que es el modelo de Moreno Bonilla en Andalucía, que es el modelo del Partido Popular en la comunidad valenciana y que se basa en una idea muy sencilla, hacer de la salud un negocio, entregar nuestro sistema sanitario a grandes grupos empresariales con apellidos ilustres pero casi siempre oscuros. Os anuncio que en las próximas semanas vamos a ir desgranando quiénes son los Juan Roch del sector sanitario.